Más entradas. El concierto de Harry Styles programado para el martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional podrá ser disfrutado por más personas. Sí chicos, para suerte de los fans, a través de las redes sociales la empresa encargada de traer al cantante Artes Perú anunció la disposición de nuevas entradas, las cuales salieron a la venta hoy 16 de noviembre a las 10 am. Por si no sabías, en enero de este año, los fans quedaron decepcionados luego de que los boletos para el gran espectáculo se agotaran en pocas horas de que saliera a la venta. Como se recuerda, el show estaba programado para realizarse en el Jockey Club, pero todo cambió por la petición de los fieles seguidores, logrando que el concierto se lleve a cabo en el Coloso José Díaz. Ante este cambio, salieron a la venta más tickets para poder completar el aforo de más de 40.000 personas. Los fanáticos quedaron deslumbrados luego de que la empresa encargada de traer al gran artista confirmara que este miércoles 16 de noviembre la página web de The Light Ticket habilitará más entradas en su precio regular. Cabe mencionar que Harry Styles llega a Perú como parte del Love on Tour 2016. El cantante británico pisará tierras limeñas por segunda vez, pero en esta oportunidad lo hará como sorpresa. ¡Suscríbete al canal!